Hoy vamos a hablar de la radioterapia en cáncer ginecológico, vamos a revisar el mecanismo de acción de la radioterapia y de alguna forma un poquito más simplificada las características de estas modalidades de radioterapia y la aplicación que tienen en el tratamiento principalmente de tumores ginecológicos y al final los posibles efectos adversos y la toxicidad en ellos. La modalidad de tratamiento que entrega la radioterapia es energía para destruir células malignas en el área específicamente dirigida por el clínico. Esta se utiliza hace más de un siglo y cada vez se van realizando más progresos para mejorar la eficacia de esta técnica. La radioterapia es una opción muy importante para el manejo de pacientes que van a ser cuidadosamente seleccionados con neoplasias malignas sólidas, potencialmente curables. Siempre para un buen tratamiento debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario que incluya médicos oncólogos, radiólogos, gineconcólogos y otros especialistas. Las formas de utilización puede ser como tratamiento único, puede administrarse simultáneamente con agentes sistémicos o también puede preceder o seguir una cirugía para minimizar la posibilidad de enfermedad microscópica que queda después del tratamiento. Y además también tiene utilidad de una forma paliativa cuando la enfermedad es incurable. La duración del tratamiento es súper variable y va desde un solo día de tratamiento hasta semanas de irradiación diaria. ¿En qué consiste la radioterapia? Existen determinadas radiaciones que van a ser capaces de producir iones a su paso por la materia, por lo que reciben el nombre genérico de radiaciones ionizantes. De estas van a estar las directamente ionizantes y las indirectamente ionizantes. Las principales radiaciones ionizantes directas son la alfa y la beta y las indirectas son los rayos X, las gamma y los neutrones. El mecanismo de acción, la radioterapia daña principalmente el ADN de las células cancerosas al ionizar los átomos que forman la cadena de ADN. Se dice que al ionizar los enlaces atómicos y moleculares, cuando están rotos, cuando se rompe la cadena doble de ADN, se va a considerar que la célula tendría letalidad. Tanto las células malignas como las células normales en el campo de tratamiento van a estar sujetas a los efectos ionizantes de la radiación y acá se van a romper las moléculas de agua, se van a generar iones hidroxilos y superóxidos y van a generar el efecto del daño. Las células normales generalmente van a reparar mejor el daño causado por la radiación a nivel celular porque tienen una maquinaria molecular que detecta roturas y mutaciones y las va a reparar. En cambio, muchas células malignas no tienen estos mecanismos moleculares por lo que son preferentemente dañadas por la radiación. Pero sin embargo, los tejidos normales tienen un límite en la dosis de radiación que pueden soportar con seguridad. Estas son las dosis máximas que puede administrarse de manera segura en un ciclo de tratamiento y es el concepto más fundamental en oncología de radiación, es la relación terapéutica que proporciona un enfoque de riesgo-beneficio para planificar esta radioterapia. Debe lograrse un equilibrio cuidadoso entre lo que es una probabilidad aceptable de complicación que es inducida por la radiación en un tejido normal y la probabilidad del control del tumor. Para esto, la relación terapéutica se optimiza minimizando la dosis de los tejidos normales maximizando la dosis al objetivo del tumor y fraccionando la dosis de radiación total. Los tipos de radioterapia está la radioterapia de alce externo que en general es la más comúnmente utilizada y se administra la radiación desde una fuente externa al paciente. Y la radioterapia interna que es un tratamiento en que la fuente de radiación se pone dentro del cuerpo esta fuente puede ser sólida o líquida y cuando es sólida, perdón se llama braquiterapia y este contiene la fuente de radiación se coloca en el cuerpo, en el tumor o cerca de este. La braquiterapia es una forma de radioterapia en la cual se coloca la fuente de radiación como lo hablábamos dentro del área o cercana y emitida es generalmente activa en una distancia relativamente corta por lo tanto la ventaja de la braquiterapia va a ser la capacidad de administrar altas dosis de radiación al tumor mientras se reduce la dosis a tejidos normales circundantes. La braquiterapia va a tener funciones definidas dependiendo de qué neoplasia maligna se trate por ejemplo en el cáncer de cervix es un componente esencial en el tratamiento cuando está localmente avanzado y va a permitir una dosis más alta de radioterapia en el cuello sin afectar al tejido circundante. Las ventajas de esta braquiterapia se van a producir a expensas de tener que requerir la realización de un procedimiento invasivo y vamos a equilibrar con los beneficios de la braquiterapia con las complicaciones. Existe el sistema de frecuencia se puede administrar con un sistema de frecuencia de dosis baja una frecuencia de pulso y un sistema de frecuencia de altas dosis. La Comisión Internacional de Unidades de Radiación va a definir la de dosis baja como 0,4 a 2 gray por hora. La frecuencia de pulso administra dosis utilizando la fuente de altas dosis pero trata solo 10 a 30 minutos por vez. Este tipo de tratamiento va a consistir en repetir la aplicación a lo largo de uno o varios días y por lo tanto se asemeja como a la modalidad de las dosis bajas pero con altas dosis. Mientras la brachiterapia de altas dosis se administra a más de 12 gray por hora. Por su parte la la radioterapia extendida en el CACU por ejemplo se se administra una vez al día durante 25 días y con dosis totales de 45 gray generalmente se hace con una terapia con imagen 3D. El número de inserciones en la terapia de altas dosis va a ser variable lo más común es que sea como 3 a 6 inserciones y la dosis administrada por procedimiento se va a ajustar teniendo en cuenta el número de inserciones en general se va a prescribir una dosis total de brachiterapia de 27,5 gray y eso se describe en 5 fracciones cuando se administra con quimioterapia concorrente y con una buena respuesta a la terapia externa o con una buena respuesta a la terapia externa o con 30 gray en 5 fracciones con radioterapia sola. En cuanto a las técnicas existe la brachiterapia intracavitaria que se puede emplear una variedad de aplicadores esto incluye la colocación de un tándem uterino con ovoides vaginales cilindros o un anillo vaginal y la adición de ovoides o el anillo aplicador va a proporcionar una distribución de dosis que abarca los tejidos paracervicales que están en riesgo al tiempo que va a proporcionar una distribución de dosis más baja a la vejiga y al recto que son los puntos más críticos además de la dosis de la vejiga y el recto también se puede reducir con otras técnicas como el uso de ovoides blindados y otro tipo de rellenos siempre considerar la la anatomía para para planificar esta terapia la braquiterapia intersticial con las agujas se colocan con una variedad de técnicas de manos libres y basadas en plantillas a veces con la paroscopía y la presentación más común el uso de la terapia intersticial es un compromiso vaginal extenso por otra parte la braquiterapia a pulsos se utiliza una fuente de Iridium de Iridium 192 que va a estar programada para moverse en varias posiciones en aplicadores permanentes colocados utilizando una tecnología que se llama de postcarga remota el movimiento de esta fuente va a constituir el pulso único y la dosis administrada por pulso la braquiterapia por pulso va a ofrecer un tratamiento en que el objetivo es aprovechar las ventajas de la braquiterapia de altas dosis y la braquiterapia de bajas dosis por el tema del tiempo la braquiterapia va a representar un componente integral del tratamiento del cáncer cervical endometrial y vaginal ya sea en monoterapia o en combinación con la terapia externa según la situación que se presente en cada caso la braquiterapia cervical también se administra en un esfuerzo para maximizar el control local la braquiterapia es la aplicación local de la radiación al cuello del útero y a la vagina y es un componente esencial del cáncer de cuello como decíamos recientemente acá en la figura se muestra el implante de braquiterapia intersticial la la imagen con la plantilla perineal las agujas de acero y la tag que muestra las agujas insertadas por otra parte los aplicadores van a contener las fuentes que estos pueden ser tanto metálicos como plásticos y son denominados según las localizaciones que van a que van a ser utilizados estos van a ser colocados bajo sedación o anestesia se colocan en el útero o la vagina y en general una vez que estos aplicadores están en su lugar los tratamientos se planifican usando radiografías ortogonales para definir los puntos de interés de radiación y de tejidos normales pero esto igual se está cambiando a una terapia que es una braquiterapia adaptativa guiada por imagen en algunas instituciones se usan técnicas tridimensionales y se basa la planificación de la braquiterapia con TAC o resonancia magnética y así se aumenta la dosis al objetivo mientras se evalúa la precisión de la dosis que se va a administrar el tejido circundante y el riesgo de toxicidad se va evaluando en el momento el uso de esa última técnica ha ido en aumento para la planificación se requiere un cuidado extremo en esta etapa por el equipo de oncología de radiación el proceso va a implicar pasos como la definición del objetivo del tumor la ubicación teniendo claro la ubicación anatómica precisa y su relación con las estructuras adyacentes la inmovilización del paciente ya que la administración de múltiples dosis en la misma región requiere que el paciente esté inmovilizado de forma reproducible durante el proceso de planificación y posteriormente en el tratamiento las imágenes se obtiene un attack o una resonancia del área de tratamiento mientras el paciente permanece en la posición y así se permite la delimitación precisa del objetivo la delimitación de los volúmenes los médicos van a utilizar estudios de imágenes para delinear contornar los volúmenes del objetivo así como estructuras normales teniendo en cuenta el conocimiento generado por estudios previos de áreas de enfermedad macroscópica y microscópica y el volumen del objetivo va a incluir el margen de tejido que está aparentemente normal para garantizar que no se pierda nada de los límites del tumor las dosis y la programación cronológica se va a requerir considerar la dosis total necesaria para tratar un tumor específico en una ubicación específica y hay que equilibrarlo con el daño potencial a los tejidos los diferentes tumores tienen diferentes sensibilidades a la radiación por lo que deben ser evaluados cada uno los efectos secundarios de la radiación pueden estar estas terapias pueden estar asociadas con grandes efectos secundarios que pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento e incluso años después las toxicidades agudas se caracterizan por comenzar durante o poco después del curso del tratamiento las subagudas inicialmente de 4 a 12 semanas después que se haya completado la radioterapia y las tardías van a ocurrir después de 3 meses los efectos secundarios experimentados por los pacientes durante o después del curso van a depender principalmente del área anatómica del tratamiento y están relacionados con los factores como las dosis acumuladas las dosis por fracción la proximidad con los tejidos los órganos sensibles el efecto que hayan tenido otros tratamientos contra el cáncer como por ejemplo la cirugía la quimioterapia y hay que tener presente que como regla general los tejidos se van a inflamar durante la radioterapia lo que va a producir efectos secundarios agudos relacionados con la inflamación y el edema del tejido la mayoría van a ser predecibles y se van a limitar al área del cuerpo que está bajo el tratamiento la radiación abdominal por su parte conduce al desarrollo en general de síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos la radiación pélvica se destaca por los síntomas urinarios y cambios intestinales y a medida que va mejorando la irritación a medida que va mejorando la irritación y la inflamación de los tejidos los efectos se van resolviendo en gran medida las secuelas a largo plazo van a estar relacionadas con la fibrosis tisular irradiada y siempre como hablábamos recientemente se deben equilibrar los beneficios potenciales del tratamiento con sus potenciales efectos adversos en cuanto a las neoplasias ginecológicas la toxicidad de la radioterapia representa el componente terapéutico importante en el tratamiento de estas por lo tanto la comprensión de estos posibles efectos secundarios va a ser importante para el manejo del paciente y sus problemas de sobrevivencia con el cáncer algunos pacientes pueden estar en mayor riesgo de toxicidad con la radiación y que tenerlos presentes son los pacientes con enfermedades vasculares activas del colágeno enfermedad inflamatoria intestinal trastornos vasculares que incluyen la diabetes y la hipertensión la cistitis aguda se relaciona con la radioterapia y puede ser una complicación común de la terapia pélvica dosificada convencionalmente aunque la incidencia va a ser variable se puede asociar con síntomas miccionales irritantes como disuria aumento de la frecuencia urgencia miccional y nicturia también pueden haber espamos de la vejiga en general se debe a la inflamación producida por la radioterapia y el edema lo que va a comprometer el urotelio cuando ocurren durante la radioterapia se van a resolver los síntomas en una o dos semanas después de completar la terapia en cuanto a las toxicidades tardías genitulinarias generalmente surgen como resultado de cambios epiteliales y microvasculares que han sido inducidos por la radioterapia y van a conducir a cambios en la fisiología de la vejiga pueden dar un espectro similar de síntomas del tracto urinal inferior al que se observa en la fase aguda como la urgencia la frecuencia y a menudo se puede diagnosticar la hiperactividad de la vejiga en general en general las dosis esperadas de radioterapia de las externos para los cánceres ginecológicos es de 40 a 50 gray por lo que la probabilidad de efectos secundarios graves y que duren que sean prolongados es baja en cuanto al intestino delgado va a ser muy sensible a los efectos de la radioterapia cuando la lesión por radiación puede presentarse de manera aguda como ya lo decíamos como náuseas y vómitos y va a ser muy inespecífico los síntomas de toxicidad gastrointestinal más bien tardía van a incluir la diarrea crónica síndrome de mala absorción episodios recurrentes de hilo u obstrucción las telangiectasias o ulceraciones de la mucosa pero esto ha ido mejorando con los avances en la terapia en la técnica de radiación y en la braquiterapia que se ha ido guiando por imágenes la toxicidad vaginal es muy común en las pacientes que se someten al tratamiento para el cáncer de cuello uterino y que donde a menudo se va a administrar radioterapia pélvica o braquiterapia vaginal esto va a provocar principalmente difusión sexual y va a interferir con la calidad de vida de la mujer la radiación a los ovarios va a provocar infertilidad o una menopausia prematura se ha estimado que la dosis necesaria para eliminar la mitad de los ovocitos que quedan es entre 2 y 4 gray por lo tanto una paciente que se va a someter a radioterapia es importante evaluar la preservación de la reserva ovárica previo al tratamiento las reacciones agudas cutáneas van a ir desde eritema dolor descamación húmeda y en raras ocasiones ulceración en general cualquier dermatitis por radiación para el tratamiento de neoplasia ginecológica suele ser leve por las dosis utilizada y la principal excepción es el cáncer de vulva donde tienen reacciones cutáneas ya un poquito más profundas y van a ser más comunes para concluir la radioterapia es una modalidad efectiva que nos va a ayudar a tratar diferentes tipos de cáncer dentro de los cuales vamos a tener los ginecológicos y esta se va a poder usar sola o junto a cirugía o a terapia sistémica el tratamiento con radioterapia va a requerir una planificación precisa va a evaluar el área de irradiar la dosis y el calendario de irradiación las técnicas más utilizadas de radioterapia en ginecología oncológica van a ser la radioterapia de las externo y la braquiterapia y los efectos secundarios de la radiación van a incluir tanto efectos agudos que generalmente se deben a la inflamación en tejidos que se rayan a su alrededor como también efectos tardíos pero de estos siempre van a tener que sopesarse frente a los posibles beneficios que puedan tener con radioterapia de las pacientes y la